De los corridazos que traemos para todos ustedes, les presentamos Ese que lleva por nombre, El Gallero ¡Márcale, compa! ¡Roo! Nadie me lo presentó, sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor, que lo vieron amarrado en los gallos Correcto, esa es su pasión, y le apuesta duro, es muy buen saiyón Tiene fuerte el señorón, dice dos o tres, se parece a Mario No voy a decir su nombre, no acostumbra a meterme en problemas Lo que se dice que es un gallo, pateadoro con la pata izquierda Que es un hombre afortunado, tiene en su casa puras princesas Nunca tiene descontrol, siempre bien centrados a la cabeza De la vainilla, señores, ese era mi igual que yo le canto Confesaré otros detalles, tiene sus gustos que son muy caros Los de revisa, llena el fresno, en un palete con giro en mano También le gustan los bailes, son sus juguetes y tiene varios Y seguimos en acción Unos Deje Eh Trae las sencillas del rancho, siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo encuelgaron, también le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más, hay que estar siempre muy agradecidos Por mi familia querida, no dicen rara cuando yo brinco Trae un dolor en el alma, porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal, que me confesó el señor del corrido Él puede mucho acordarse y con la esperanza de que se viva Siempre lo está recordando y más cuando escuche este corrido ¡Vamos! ¡Vamos!